Queremos contarle a todo Medellín nuestra gestión en el año 2021. Todos los grandes logros que hemos alcanzado como equipo, Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Medellín, también lo que nos encontramos en ejecución y por supuesto un capítulo que para nosotros es fundamental y es el tema de los mantenimientos. Grandes logros en el 2021, muchísimos. Cómo no hablar entonces de la puesta en funcionamiento del Metro Cable Picacho, de lo que tiene que ver también con el Metro Plus, en la Avenida Oriental, de la entrega a la comunidad para el disfrute de tres grandes espacios públicos en Medellín. Recordemos que generar espacio público tiene unas complejidades muy importantes asociadas al tema de predios, a la disponibilidad de los espacios, al cumplimiento de normas y nosotros estamos haciendo una gran apuesta por nuevos espacios públicos. ¿Cuáles? El Parque de la Frontera, el Parque de la Mansión y el Parque del Prado. Un parque en un barrio patrimonial que no tenía parque. Entonces son nuestros tres grandes parques, digamos, en términos de espacio público, pero también tenemos todo el tema de cicloinfraestructura. Tenemos 9.1 kilómetros construidos a la fecha, tema de andenes, tema también de vías rurales, que también para nosotros son muy importantes y, por supuesto, el tema de malla vial en lo que tiene que ver con parcheo o intervención de fallos y huecos, que nos estamos acercando ya a la cifra de 9.100, 9.200 huecos. Esta cifra se alimenta constantemente y cada día tenemos un reporte diferente. ¿Cómo no hablar del megaproyecto, que es nuestro metro del 80? Nuestra línea E, la línea de Ecociudad, el año pasado, logramos lo más importante, que era asegurar esa cofinanciación por parte del Gobierno Nacional del 70% y nosotros como Alcaldía de Medellín, el 30% en qué vamos. Hoy estamos ya casi que en una etapa de prepliegos para que los proponentes los conozcan.